¿Qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Pues nos encontramos aquí en la clausura o la graduación de este evento donde varios estudiantes ya salieron de su nivel medio superior como técnicos. ¿Cómo está su capacitación? ¿Cuántos fueron? Y en total, físicamente, ¿cuántos hay? Bueno, se graduaron más de 30. Comentaba que es un grupo donde están los elementos de la Policía Federal. Nos tocó capacitarlos desde el año pasado. Solo estaba el comandante Peralta. Pero todos los elementos se fueron. Se fueron a diferentes lugares y estados. Y físicamente tenemos aquí personas aproximadamente menos de 20, los cuales se graduaron hoy. Y tenemos pues el gusto de compartirles ya que son técnicos expertos en criminalística. Algunos se graduaron en el diplomado en Derecho Penal y también el diplomado en Civil, Mercantil y Familiar. Entonces tenemos como también esa gama donde tenemos a los abogados que se están capacitando y que por ahí viste algunos jueces que son los maestros que vienen y que dan las clases. Son jueces de oralidad, como la maestra Ruth, como la maestra Diana, como el maestro César, que vienen y que pues imparten todo su conocimiento y su práctica. Esos todos alumnos ya tienen que tomar su licenciatura para que puedan trabajar en una institución porque requieren esta documentación. Como tú lo sabes, ahora con el nuevo sistema de justicia penal y de acuerdo al artículo 380 y 368, ya el abogado debe de estar con su cédula profesional para poder empezar a hacer sus dictámenes periciales y obviamente poder tener esta capacidad de intervenir en las audiencias. Lo que nosotros hacemos es cuando terminan su preparatoria, tener este contacto con ellos para que puedan empezarse a especializar a través del diplomado. Es como un empuje, como la carrera técnica. Pero sí hacerles la invitación para que inicien la licenciatura en enero, que es cuando vamos a empezar. Te comparto con mucho gusto y también para tu sobrina, que estamos también en ese tema, que tenemos ya derecho, criminología y criminalística. Entonces, ese es como donde nos hemos enfocado y es nuestra expertise. ¿Su campo de acción, dónde están preparados para irse a trabajar? Tres dependencias públicas, que son Fiscalía General del Estado, que son Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, que son de la parte pública, que ahí es donde pueden tener alguna oportunidad. Pero también el tema de que sean unos peritos particulares y que vayan a entregar sus documentos ante el tribunal para que puedan estar en el padrón y poder hacer, obviamente, este trabajo con los abogados. Nosotros los abogados contratamos peritos particulares y ese es el tema que estamos buscando para que ellos puedan tener esta posibilidad de aprendizaje, también de empezar a ganar dinero y, pues, aportar cosas interesantes a nuestro país. ¿Cuál va a ser su principal intervención en los casos? De estos peritos, pues, obviamente, lo platicábamos hace un momento, tenemos una gran deficiencia de peritos en hechos de tránsito. Se necesitan muchos peritos en esta área y también en el área de documentos cuestionados, grafoscopía, dactiloscopía, que son como las áreas más complicadas, con más trabajo. Y, pues, obviamente, aquí tenemos peritos que les gustan la fotografía, que les gustan los hechos de la medicina legal, estomatología. Entonces, cada uno de nuestros alumnos egresados va teniendo diferente visión y diferente gusto. Entonces, a lo mejor uno me dice, maestra, pues, es que a mí me gusta mucho la medicina. Bueno, de hecho, tengo un egresado que ahorita ya está en la universidad y, pues, la verdad, te lo comparto con mucha alegría porque dice, gracias al IPJ yo encontré mi vocación y ahora quiero ser médico forense. Entonces, eso es como también parte de lo que estamos haciendo y que queremos trabajar e infundir en nuestros jóvenes, que es un diplomado que te va a ayudar y te va... o te ratifica lo que quieres o dices, no, no, la sangre no es para mí o los muertos tampoco. Sin embargo, en tanto de la fiscalía, hay personas que están ahí haciendo como su servicio o están en espera. ¿Cómo van a entrar ellos a este campo, a la competencia? Tan difícil. Siempre ha habido, Toni, siempre el tema ha sido muy complicado. Lo que nosotros hacemos y tenemos en este convenio, tú lo sabes, gracias, ahora acabo de verla hace una semana al fiscal, nuestros alumnos tienen la posibilidad de entrar en meritorios. Entonces, si ellos levantan la mano, mandamos el oficio, van y empiezan a hacer sus prácticas. Y yo siempre durante estos años he sido muy clara, ninguna institución aquí educativa podemos asegurarles una plaza, porque sería engañarlos. Sin embargo, el convenio hace que tú vayas y hagas tu mejor esfuerzo y que con tus habilidades, con tus actitudes, puedas tener esta posibilidad de quedarte a trabajar. Entonces, esa es la puerta. Le abrimos la puerta para que entre la fiscalía, para que entre ya sea del Estado o Federal y ellos están en sus manos quedarse. He tenido alumnos que se han quedado. Muy bien. Afortunadamente, te lo digo con mucho orgullo, porque son muy buenos. Porque entonces el coordinador o director en turno dice, déjamelo porque lo necesito, porque es un buen elemento. Muy bien. Voy a platicar con los chicos para que me den sus impresiones. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Nelly Bárcenas Pérez. ¿Cómo te sientes hoy que te acabas de graduar como técnica? ¿En qué terminología? Me siento muy, muy motivada y ansiosa por lo que sigue. Creo que algo que nos ha dado el instituto, en mi caso, nos ha fortalecido. Entonces, como si tú bien dices, es difícil el campo laboral ahorita, estamos fortalecidos para enfrentarnos y decir, bueno, yo soy Nelly y yo vengo a demostrar, yo a tocar puertas. ¿Vas a estudiar a la universidad? Sí, sigue la licenciatura en el Instituto Policial y Judicial. Muy bien. ¿Y tú cuál es tu nombre? Fernanda Peralta. ¿Cómo te sientes ahora que estás graduada? ¿Cuál es el siguiente paso? Estoy muy agradecida principalmente con el instituto por todas las oportunidades que nos ha brindado y igual me siento muy feliz porque es una etapa que ya está cerrada y pues lo siguiente es terminar la licenciatura, obviamente esperando en el Instituto Policial y Judicial que ya abre sus puertas para licenciaturas en criminalística, criminología y derecho. Muy bien. ¿Y tu participación cómo va a ser? ¿Cómo se van a desarrollar ahora como técnicas? ¿Cómo van a trabajar? Pues ahorita vamos a seguir estudiando, vamos a seguir motivándonos, vamos a, con la licenciatura para seguir teniendo más conocimiento. ¿Cuál es tu nombre? Yoli. ¿Y tú cuál es tu nombre? ¿Qué tal, Erika? ¿Cuál es? ¿Cómo te sientes hoy que de graduada? ¿Cuál es el siguiente paso? Estoy muy emocionada, agradecida con la doctora, pues seguir la licenciatura con ella. Gracias. ¿Tú quieres seguir, no? ¿Cuál es tu nombre? Alan de Jesús. Tiene pena. Hola. Mi nombre es Karime, espero seguir estudiando en la universidad en el IPJ con la licenciatura en criminalística y criminología próximamente. ¿Siguiente preparando? Claro que sí. ¿Sabes qué pasos vas a dar cuando ya estés? Pues esperamos ahorita seguir estudiando, aprendiendo cada día un poco más. Como nos nos enseñó el IPJ, todos los días es un día de conocimiento. Esperamos, esperamos. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Dalia Loredo. Pues seguir preparándome después de esto y hacer mis prácticas. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, amigos. Con eso llegamos al final, con esta entrevista, bueno, de esos chicos que se están preparando para ser criminólogos y bueno, y que se puedan acomodar en las dependencias estatales, dando todo su conocimiento y pues todo de sí. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.